Bueno, ya vamos. Ahora sí, estamos en vivo. Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Buenas noches para todos. El día de hoy, como ya lo habíamos estado anticipando, estamos con Francisco Ortega. Vamos a conversar sobre una de sus publicaciones que de verdad me ha sorprendido, me encantó leerla, fue de verdad un momento muy entretenido. Hay muchas ideas sobre las cuales concordamos y de hecho que se va a dar una conversación muy fluida y de hecho que lo van a disfrutar mucho. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Café Ufológico Proyecto Sirio. Y bueno, esta es la primera vez que te presentas aquí. Esperemos tenerte nuevamente. Yo sé que hay una publicación que conjuntamente has estado desarrollando también con Andrés Alfate. Y bueno, esperemos que en un futuro también vengan los dos para que nos cuentes. Pero el día de hoy vamos a conversar sobre alienígenas chilenos, una publicación que, como lo había dicho al principio, me gustó, me encantó. De verdad que fue una lectura muy fluida, fue súper entretenida, me hizo recordar mucho a mí cuando era joven también. De verdad que coincidimos un montón. Y bienvenido, Francisco, al Proyecto Sirio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Richard. Un gusto. He seguido el programa desde hace algún tiempo, así que es un placer estar al otro lado ahora, estar dentro del programa. Muchas gracias. También estamos con Viviana Bryson, que bueno, en cualquier momento se está conectando. Y bueno, Francisco, comencemos un poquito con esto. Alienígenas chilenos, ¿cómo nace la idea de esta publicación? Bueno, en la introducción de tu libro, se plantea tu interés, ¿no? Tu interés, ¿cómo despierta en ti la pasión sobre el fenómeno OVNI? Y todos los fenómenos corteanos también que lo acompañan, ¿no? Cuéntanos un poquito. Mira, yo tengo este interés desde niño. Yo era, no sé, tenía 10 años y tenía cuadernos con recortes de artículos de OVNI, del monstruo del OVNI y todas esas cosas. Recuerdo que tenía como a los 13 años, me contacté con Mufón Chile, con Jorge Anfrums en ese entonces, y le enviaba cartas y hacía investigaciones. Y básicamente yo estudié periodismo por culpa de Benítez, de los libros de JJ Benítez, que me los regalaban para los cumpleaños. Y después, bueno, en el periodismo me dediqué a hartas cosas, pero harto tiempo, pero cuando la vida me llevó a tomar las riendas de la revista, muy interesante, la edición chilena, con el equipo que teníamos le dimos una vuelta hacia temas más parecidos a lo que hacía La Conozca más en Argentina, que era temas ufológicos. Entonces, recuerdo haber hecho el equipo, el Cabo Valdés, entrevistas con el Cefá, que hicimos mucho. Y luego yo dejé de trabajar como periodista y me dediqué a escribir, y a escribir guiones, yo de eso trabajo, de hecho, soy guionista. Y me había, mi carrera estaba siempre centrada en ficción, en thriller, thriller histórico con ingredientes de ciencia ficción. Siempre me las arreglé para meter en las novelas algún tema UFO, en el número Kaisman, por ejemplo, la teoría de los ovnis nazis, en Andinia, el área 51, y todos estos temas como más. Y un día, yo estaba de viaje en Europa, estaba en Escocia, había ido a La Conez a cumplir un sueño de infancia de ir a buscar al monstruo de La Conez. Y en el, mira las puertas de la vida, y en el aeropuerto de Glasgow, me compro un libro de Neil Gaiman, que se llama Dioses Nórdicos, no, Mitos Nórdicos, y en el, y en el título, él dice que él escribió ese libro para toda una generación que cree que Thor es un personaje de Marvel. Yo dije, wow, esto se puede hacer con la mitología de la Patagonia, de Chile y Argentina. Y le propuse a la editorial escribir un libro de mitos, y cuando, y cuando se lo propuse, me dicen, es que nosotros ya tenemos los derechos del libro de Neil Gaiman, así que hay que darle una vuelta. Y a mí se me ocurrió dar una vuelta a través de la no ficción, inspirado en el libro, en un libro de Javier Sierra, muy buen amigo mío, el escritor es Javier Sierra, que se llama La Ruta Secreta, no, La Ruta Prohibida, y en la punta del iceberg de Benítez, es decir, hacer un recorrido, no contando historias de mitos, sino a buscar la mitología viva, es decir, entrevistar a una persona que haya dicho que vio el diablo, entrevistar a personas que vieron duendes, entrevistar a personas que vieron, que vieron el caleuche, o a un personaje, un arqueólogo aficionado mapuche que entrevisté para ese libro, que lleva 40 años buscando la ciudad de los César. Entonces, ese libro se llamó Dioses Chilenos, y yo quedé con muchas historias de dioses chilenos que tenían que ver con seres, con seres extraordinarios, criatura, la mezcla entre mitología y ufología, y cuando el editor me dijo, oye, hagamos una segunda parte porque a Dioses Chilenos le fue bien, de demonios chilenos le dije, no, no, aquí voy a darme el gusto de hacer un libro de ufología mezclado con mitos. Tenía todo ese material, quiero investigar más, y el libro se llamó Alienígenas Chilenos, chilenos. Entonces es un libro raro porque de alguna manera es una segunda parte de Dioses Chilenos pero funciona de manera independiente y que funciona en una misma lectura, que es Dioses Chilenos es un acercamiento a la mitología chilena y en general que compartimos con Argentina a través de la no ficción, del mito vivo, y Alienígenas Chilenas es lo mismo pero con un enfoque en cómo ciertas creencias, ciertos mitos, ciertas ideas nos llevan de alguna manera al fenómeno ufológico a través de lo que cree la gente en el campo. Eso es lo que yo quise hacer en Alienígenas Chilenos. Es decir, busqué a una persona que me decía que, oye, en esta esquina veíamos al diablo pero cuando yo fui a rastrear esa historia me encontré con que el diablo que veían era un ser luminoso y con una especie de escafandra y que bajaba en esferas de luz. Entonces, ahí fui rastreando esta mezcla, ¿no? Este diálogo entre lo que es el fenómeno ovni finalmente que es el folclore contemporáneo eso es lo que a mí me interesa. Creo que la ufología tiene muchos muchos enfoques. Una ufología más científica, una ufología más escéptica, una ufología de campo, una ufología que busca pruebas. A mí me interesa la ufología que busca, que dialoga con el mito, que ve, que se asoma a esto como un folclore contemporáneo. Más que encontrar respuestas me gusta encontrar historias y eso es alguien que hace. No te escucho. Excelente, Francisco, sí. Bueno, estaba muteado y de verdad que con esta introducción hoy Viviana parece que tiene problemas de conexión y ya seguramente la volveremos a presentar. Bueno, quiero aprovechar el momento en saludar por el, me vas a dar unos segunditos. Hoy es el cumpleaños de Christian Rowe, uno de nuestros moderadores de aquí del Proyecto Sirio. Quiero darle un gran saludo de cumpleaños a él y un gran abrazo a la distancia. Espero que pases un lindo día. Bueno, Francisco, de verdad que quiero a ver que nos cuentes esas anécdotas que tú incluiste dentro de tu libro y que de alguna manera nos cuentan como por ejemplo yo voy a recordar esta, la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, una película que bueno, a todos los apasionados del tema OVNI nos llamó la atención de diferentes maneras, ¿no? Justo leía que era tu película de Semana Santa, ¿no? Esa película religiosamente obligatoria para esos días y que bueno, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Yo tengo acá la versión esta de la cajita que salió por el aniversario de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo que le aprietas el botoncito y suena y que de verdad no me canso de observar. ¿Cuánto influyó esta película en ti en la forma de ver el fenómeno en lo que fue, bueno, ya nos contaste sobre tu carrera, ¿no? Que de alguna manera está asociada con tu pasión, ¿no? Sobre el tema, pero ¿cuánto influyó en ti este film? Yo creo que esa película a todos los que nos gusta este tema y nos interesa desde distintas lecturas y que tenemos más o menos a la misma edad, ¿no? Estamos entre los 50 y los 40. Esa película fue súper clave. Esa película es... Yo no vi la del 77 porque tenía... En el 77 yo tenía tres años y la que vi fue la versión del 82, la que fue la edición especial. que la vi en un programa doble yo nací en el sur de Chile en Victoria y vivía ahí hasta los 17 años hasta que me vine a Santiago a estudiar a la capital y la vi con mi papá, mi papá me llevó al cine de Victoria a un programa doble y daban Superman 2 y encuentros cercanos del tercer tipo y para serte sincero yo iba a ver Superman 2 porque había visto Superman 1 y todo esto y encuentros cercanos y como que me daba miedo el título y fue como una explosión en la cabeza fue como una... Porque era primera vez que yo veía una película que además que la vi antes de T donde los donde los extraterrestres no eran malos aunque es bien ambivo porque la escena de la abducción es muy aterradora de hecho yo creo que es una de las escenas más aterradoras de la historia del cine pero esa cosa esa manera de cómo la película presenta de una forma entre comillas realista el fenómeno OVNI y que además dialogaba con un montón de cosas que yo leía en revistas porque yo leía todo lo que había una revista infantil en Chile que se llamaba Manpato que fue una revista que a mí me a mí me engañó mucho tiempo porque la Manpato me hizo creer que los científicos y los astrónomos estudiaban los OVNI y después fue como me rompió un corazón al descubrir que los científicos eran los científicos más ortodoxos eran escépticos en el tema es bueno que eso esté cambiando y que haya muchos científicos que hoy día te digan yo tengo hartos amigos astrónomos que me dicen oye no no puedo decirlo por miedo a la academia pero en rigor yo sí creo que hay algo que lo encuentro bien tonto también así con perdón porque la ciencia debería debería tener un pie muy fuerte en la duda en buscar lo que no se lo que no se entiende pero más allá de eso claro la película fue como además que esa película es como un festín de luces y de música es como cine puro porque es luces foto y música es una fiesta y todo el final épico y esa es la versión del 82 cuando el personaje de Richard Dreyfus entra y que aparece la imagen del barco en el desierto del cotopaxi y nada fue como y yo hasta el día de hoy es mi película favorita es mi película si yo a mí me preguntan cuáles son mis 10 películas favoritas de la vida está Encuentro Cercano y después hay otras cosas como Apocalipsis ahora El Padrino pero Encuentro Cercano es una cuestión es una misa yo la veo yo de verdad la veo en Semana Santa porque encuentro que es una película que dialoga muy bien con los 10 mandamientos y también me gusta mucho la de Charlton Creston y de hecho en la película los hijos de Richard Dreyfus están viendo los 10 mandamientos y en cursos de cine que hice en la universidad yo analizaba esa película la analizaba de distintas hice trabajo hice tesis sobre desde cine y simbología cómo la película dialoga con 2001 no es una película muy muy interesante yo te diría que efectivamente de ahí viene esta cosa este interés y estas ganas de de encontrar la Torre del Diablo si el viaje a la Torre del Diablo la David Stowers yo creo que es el viaje que todos los que nos gustan estos temas hacemos algún día espero ir a Guayó yo también dentro de mis planes está ir por allá porque bueno ya les contaré a los amigos que el próximo año espero cambiar un poquito el formato del programa vamos a hacer unos mini documentales vamos a estar moviéndonos por algunos lugares de los Estados Unidos qué pena miren justo estaba dentro de mis planes estaba ir a ver a Valé este mes pero se me complicó la cosa está un poco complicada agarré un nuevo trabajo entonces ya se hace difícil esperemos que esto se concrete que pueda conocerlo personalmente el próximo año vamos a a dejarlo para el próximo año ojalá que que esto esto sustea pero Valé que el personaje de Francis de François Trujillo está inspirado en Valé exactamente exactamente o sea lo importante de esta película no solamente yo creo que es el contenido porque de alguna forma te va mostrando todas las facetas del fenómeno la alta extrañeza las posibilidades no solamente la hipótesis extraterrestre está enmarcada sino el tema para físico paranormal ese componente que tiene el fenómeno que bueno que es muy llamativo el polteres también estas cosas que suceden y de verdad que es sin lugar a dudas yo creo que sería la película más importante ¿no? y hecha en el 77 ¿no? o sea lo que más nos nos saca de cuadro ¿no? después de creo que 43 años no ha habido una película que pueda superarla ¿no? eso es algo increíble fíjate que yo creo que en ficción televisiva lo que anduvo más cerca es la la serie que hizo History Channel de Proyecto Blue Book Libro Azul que lástima que no le fue no le fue bien porque además la segunda temporada quedó con un cliffhanger muy interesante que están en Punta Arena van a viajar en la Antártica Chile en Argentina los personajes y hasta ahí nos quedó yo creo a mí la serie me gustaba me gustaba mucho quizá es una serie como que debería tener una segunda oportunidad en no sé en una plataforma más masiva como Netflix como Amazon pero una serie bien buena y además que estaba basada en casos reales y eso eso lo hacía muy muy atractiva pero bueno después de eso justo y Viviana estás muteada Viviana sí a ver si te puedes desmutear y te doy la bienvenida gracias buenas noches ¿cómo estás Richard? ¿qué tal Francisco? bienvenido gracias bueno lo que yo quería aportar de que estas películas grafican de alguna manera un acercamiento más directo ¿no? con el fenómeno y que lo grafica en cuerpo entero todo lo que genera en los testigos en el receptor es verdad y de alguna forma es como el mensaje que transmite por ejemplo Encuentro Cercano de Tercer Tipo también la he visto muchísimas veces y también la tengo en su modalidad de box y es una película que también llega mucho por todo el contenido que tiene en cuanto a que estos seres aparentan cierta amistad digamos este vínculo digamos de querer conocer a la especie humana de una forma no agresiva como generalmente nos plantea muchas veces Hollywood ¿no? de tener miedo de que nos vienen a hacer algún tipo de disección extracción de fluidos que nos vienen a raptar y todo ese tipo de situaciones traumáticas para el testigo Sí ahora hay que apuntar una anécdota que no es menor Spielberg era siempre fue muy aficionado al al tema OVNI Sí no sólo él él vio tuvo un encuentro cercano del primer tipo o no vio una luz nocturna básicamente siendo muy niño y de hecho su primera película que es imposible de encontrar porque es una película hecha casera es una película sobre sobre gente que tiene encuentros con hombres en la carretera y el proyecto encuentro cercano del tercer tipo llevaba mucho tiempo trabajándolo de hecho lo trabaja primero otro guionista con él que es creo que es Paul Scroder el Scroder que es el guionista de Taxi Driver y era una película más militar tenía que ver estaba directamente relacionada con con el ocultamiento del fenómeno por las fuerzas aéreas norteamericanas y ahí hubo una pelea entre Spielberg y Scroder y finalmente logra este término medio que yo creo que una de las gracias que tiene la película es que está hecha desde la perspectiva de una persona común y corriente de un ingeniero de un ingeniero eléctrico que repara cables y además agarra muy bien coge muy bien la mitología de los ovnis ladrones de luz entonces llega a eso y si tú te fijas si tú analizas la filmografía de Spielberg yo te diría que es la película más adulta de Spielberg Spielberg después de encuentros cercanos del tercer tipo se vuelve más o sea dentro de las de las que ha hecho en el género fantástico porque la lista de Chindra las más serias o sea las más realistas son bastante serias pero las películas de índole fantástico yo te diría que las dos las dos aproximaciones al fenómeno UFO que ha hecho la más realista que es encuentros cercanos del tercer tipo y la guerra de los mundos que es la adaptación de la novela seminal de Wells son las que tienen personajes más maduros son padres padres de familia un padre que el personaje de encuentros cercanos es bien es bien complejo porque es alguien que abandona a su familia por irse en en esta misión mientras el de la guerra de los mundos es todo lo contrario él protege a su familia dentro de una invasión alienígena yo creo que hay marcados los elementos de lo que bueno ya sé nosotros manejamos como personas interesadas en la ufología está ahora que lo mencionas el padre de familia que tiene una conducta obsesiva por el fenómeno una vez que fue contactado de alguna forma entonces bueno ahí esos detalles son significativos ese quiebre en la relación familiar también que bueno que está dentro del panorama que vive la familia del contactado muchos de los contactados tienen que dejar la familia atrás para ir por el mensaje el mensaje que les tiene que les tiene el fenómeno bueno esta es la cajita sí es muy bonita esa cajita creo que todos la tenemos sí todos los que amamos esta película está fantástica sí es como una película emblemática ¿no? sí yo creo que para los que nos interesan y yo este diálogo esta película me he estado en conversaciones con no sé con el mismo Javier Sierra que también es su película favorita y Benítez también una vez entrevisté JJ Benítez dos que se lo he entrevistado hace mucho tiempo y también era su película favorita entonces es una yo creo que es una suerte de pequeño santo grial que tenemos todos los los que nos gustan estos temas o nos interesa y tiene dos elementos que muy poca gente muy pocos investigadores mencionan ¿no? hay dos elementos muy importantes que expone digamos el científico francés que hace el rol de Jacques Vallée ¿no? es el elemento de la luz ¿no? del color y el sonido exactamente el diálogo eso es muy importante porque es como digamos un idioma universal sí es verdad y todo el diálogo que se hace con las luces y el teclado al final el diálogo la música de John Williams es maestrísima no podríamos estar hablando de esta película haciendo tesis como yo te digo yo he hecho tesis y me ha tocado hablar de la película varias veces porque me la sé realmente me la sé de memoria es una la he visto yo creo que la he visto más más que la guerra de las galaxias que es una película que sí he visto hasta veces pero esta la he visto más y bueno hablando de eso y ya como para centrarnos un poco más en alienígenas chilenos justo hay una escena en la película donde Valé está con el militar y le dice ¿saben qué? no podemos negarles esta oportunidad a los testigos porque es un evento es un evento sociocultural ¿no? sí sociológico es un evento sociológico entonces a partir de esto yo quería y bueno justo nos habíamos nos habías hablado de de un poco cómo tu libro va penetrando en lo que es la cosmovisión y esa visión que tiene el poblador ¿no? en este caso de Chile en torno al fenómeno ¿no? y cómo de alguna manera sin saberlo va describiendo ciertos elementos que bueno que las personas que manejamos la ufología conocemos pero ellos sin saberlo o gente que de repente vivió décadas atrás sin saberlo ya las van las van contando las van relatando y tú has reunido yo creo que muchos de esos testimonios que son muy 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 bonitos muy bonitos de leer y muy muy entretenidos cuéntanos un poquito de eso Francisco bueno lo hemos hablado harto con con Rodrigo Fuenzalía que él es sociólogo entonces entiende muy bien este tema Rodrigo suele decir que en Chile prácticamente todas las familias han tenido una experiencia hay un caso que yo cuento en el libro que creo que lo grafica muy bien que yo no digo que no no lo hago a través de la versión de mi primo pero yo fui uno de los que participamos de este de este caso porque la persona es un familiar directo yo estaba con mi primo Carlos en la casa de mis abuelos cuando chico y había mi abuela estaba una tía que era la hermana mayor y nosotros llegábamos vestidos con unos no sé cómo se ve como lo dicen ustedes pero acá trajes deportivos de buzo buzos deportivos estos rojos adidas de los años 80 como de los de la película los Tenenbaum con rayita y y la tía estaba ahí dice uy yo me acuerdo cuando yo era niña y vi esos trajes por primera vez y yo tenía yo y Carlos teníamos unos 10 años entonces le dijimos no pero si esto esta es ropa de última moda usted no puede haber visto esto cuando era niña la señora tenía 80 años y claro nos cuenta una historia ocurría en el sur de Chile donde estaban en la casa y en el campo en medio del campo cerca de la cordillera de los Andes y la casa se ilumina ellos ven ella cuenta en su manera de hablar una persona que había tenido instrucción básica en la en el en el colegio en la escuela y ella dice claro y vimos caer una estrella y que cuando la estrella cae detrás de un de un monte se ilumina el monte completo el borde y luego a los pocos minutos tocan a la puerta y aparece un ella llamaba un gringo alto rubio vestido como estábamos como estábamos vestidos nosotros y que les pidió agua le dieron agua el gringo se fue y la familia después al día siguiente fueron a ver donde había cayido la estrella y encontraron un círculo de tierra quemada y dentro y esa historia para mí es muy emblemática porque tiene mucho que ver con con la manera como como gente antes de que se hablara de los ovnis antes de que se hablara de los patíos voladores en la prensa tenía este tipo de experiencia tenía este esta cosa de oh cayó una estrella y vino una persona rara que hablaba extraño y nos pidió agua y a partir y tú empiezas a preguntar a distintas personas en el campo de Chile del sur sobre todo y te encuentras con muchas historias parecidas muchas muchas historias parecidas hay una historia que yo no cuento en el libro porque la cuento en dioses chileno en la isla de Chiloé yo viajé con una con un amigo a hacer una investigación hace tiempo hace años de para la revista muy interesante sobre el mito del caleuche que es un barco fantasma entonces nos 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 entrevistamos con una persona que dice haber visto el caleuche este barco fantasma y yo y yo le hice que esta persona que era una persona que tenía de haber tenido estoy hablando del año 2010 la persona tenía 2010-2012 esa persona tendría en ese año tenía 70 años y yo le hice le pedí a este a este sujeto que me dibujara el caleuche y en la tradición mitológica chilena el caleuche es un velero lleno de luces sin embargo el dibujo que me hace que me hizo este personaje no era un velero era parecido a un submarino era una era un barco porque él decía que era de metal era muy como como se ven los submarinos cuando están sobre la superficie muy bajito y con una torre al medio cuadrada y él decía no ese era el caleuche el caleuche no tiene velas es así y parecía un submarino y este personaje lo había visto en la década de 1930 cuando en rigor no aparecían muchos submarinos en Sudamérica aunque la armada argentina armada peruana y chilena ya tenían tuvieron submarinos como la década del 20 pero no de ese tipo eran como más más barcos sumergibles acá tú ves el dibujo y era era una era y lo dibujaba muy muy detalladamente una línea y una torre al medio y con luces por todas partes entonces claro tú empiezas a decir a buscar de esa manera sin ocupar la palabra ovni y te encuentras con 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 fenómenos que tienen que dialogan con el fenómeno ufológico increíble increíble Héctor Antonio Pico siempre siempre hablaba del tema del Chile porque estaba casado con una chilena siempre hablaba de estas historias porque viajaba muy seguido a Chile bueno es que el sur de Chile está lleno de historia bueno el sur de Argentina también tenemos historias muy 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 extrañas y que tienen esta suerte de conversación entre el mito y el fenómeno sobrenatural la Patagonia por ejemplo los duendes en la Patagonia es una cuestión muy 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 interesante sí en la Patagonia hay muchísimos casos sí sí de encuentro con estas criaturas fantásticas ¿no? sí Francisco tengo entendido que usted también tuvo una experiencia que le marcó su vida ¿no? una experiencia cercana al fenómeno yo fíjate que yo nunca he visto uno ni ni los he los he buscado he ido a lugares donde se ven y y nunca nunca la gente que está conmigo ve estrella moverse y todas esas cosas pero yo nunca he visto nada eso no significa que todo lo contrario ¿no? sigo creyendo más en estos en estos en estos eventos me gustaría ver pero tengo gente cercana y gente que conozco que ha tenido encuentros muy 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 fuertes una persona muy muy cercana a mí cuando cuando era niña era visitada en su casa por unos pequeños seres que ella describe de madera ella y su hermana describe de madera yo cuento la historia en el libro pero con me pidieron cambiar el nombre pero esas personas eran familiares míos una expareja de hecho con su con su hermana y y no les creían y ella ella es antropóloga y la hermana es ingeniero y ella y la hermana mayor que tiene una formación científica es ingeniería química y trabaja en Alemania me decía siempre me decía yo yo soy muy racional muy científica creo los números pero yo sé que a los 10 entre los 10 y los 12 años en la casa en la que vivíamos éramos visitados por unos seres de de reducida estatura que eran que se comportaban como duendes o como extraterrestres de las películas yo los vi yo los vi te los puedo te los puedo dibujar eran como como si fueran de madera no que tuvieran no que tuvieran piel de madera tenían una textura en la piel eran de pequeña estatura color gris ojos negros almendrados y entraban al dormitorio de los cojeros manos y las miraban y yo le decía ya pero tú eres y yo en mi experiencia en mi afán periodístico le preguntaba sobre todo a la hermana de Alejandra que era que tiene una formación científica y es muy escéptica y es atea ya pero tú yo no sé lo que vi yo no sé no tengo explicación pero sí sé lo que ocurría pero en mi formación científica en mis estudios de física en mis estudios de ingeniería en mis estudios de química en Alemania en Chile y en Estados Unidos eso no existe pero yo no puedo decir que no existe porque yo lo vi y lo vi y durante dos años estos seres entraban a nuestro dormitorio y éramos abusidas y yo no tengo que no tuve no tuve que recurrir a la hipnosis para recordarlo yo los yo y mi hermana los vemos y sabemos que ocurría eso entre los 10 y los 12 años y encuentro que esas historias son absolutamente yo las encuentro fascinantes es como el otro es muy parecido al caso que cuento del científico en Valdivia que tiene este encuentro con un camarógrafo que te dice no sé si lo podemos contar así rapidito claro que sí claro que sí tú hablas del anchimalión ¿no? el anchimalén el anchimalén es una figura mítica del folclore mapuche de Chile y Argentina que es básicamente un foo fighter o sea si tú lo puedes ¿qué es lo que es? es un foo fighter mitológico es una esfera de luz incandescente que aparece en las noches sale de los volcanes de hecho hay relatos que yo no cuento en el libro que después lo iba averiguando entrevistando a más gente se sumergen en los lagos hay un fíjate que hay un hay un cacique que es chileno argentino que se llama Cal Fucura que fue muy famoso porque él estuvo a punto de tomar Buenos Aires a mediados del siglo XIX participó en la guerra de independencia y es un personaje que tiene características medio míticas Cal Fucura y se decía que Cal Fucura cabalgaba protegido por tres anchimalenes que volaban con él alrededor y la presencia del anchimalén es un mito vivo en el sur de Chile la gente cree no los anchimalenes son duendes son brujos y son tú lo hablas yo lo hablaba con Rodrigo Bravo por ejemplo que era un experto en ufología aeronáutica y me decía no, no el anchimalén es el equivalente de la mitología mapuche al fufalte yo el caso que cuento que me lo contó por casualidad yo trabajé en un programa de televisión sobre historia de Chile hace algún tiempo y un día veníamos con el carnaurógrafo y el productor y uno siempre termina hablando de estos temas no sé si les pasa a ustedes que de repente alguien dice oye y empiezan nos pasó esto y este personaje empieza a contar los dos habían trabajado en CNN y me empiezan a contar me dicen mire el año el año 1996 nosotros estábamos 98, 96 nosotros estábamos en Valdivia reporteando un encuentro que hizo la Universidad Austral entre científicos y más chismapuches para tratar de armar fue un evento que hizo la Universidad Austral de Valdivia de aniversario en el fondo unir la investigación científica con la antropología investigaron y inventaron y invitaron a varias a varias personalidades del mundo académico y científico y entre las personas que invitaron invitaron a un personaje que no puedo decir su nombre porque me amenazó que no tenía que decir su nombre nos pegamos una pelea por teléfono pero es un premio nacional de ciencias de Chile si hay chilenos escuchando no es el profesor Massa todos me preguntan si es el profesor Massa no, no es el profesor Massa es otro y él van a este evento que es en la costa valdiviana y es tarde y bajan de vuelta vienen de vuelta hacia Valdivia y mi amigo me dice que él iba en una van que tenía cientos encontrados estaba el conductor detrás mío yo soy mi amigo y yo miraba hacia el parabrisas trasero de la van y él ve que viene un auto muy brillante por un camino rural y de repente dice que no es un auto porque era un solo foco y que se eleva y que los pueblos empieza a seguir desde arriba entre medio de los árboles moviéndose y él le dice al camarógrafo a don Manuel que trata de filmar y él toma la cámara y mira y solo estática y de repente ve que esta cosa empieza a moverse alrededor de la van de la camioneta y golpea al conductor que me imagino que estaba acá atrás y le dice y él mira y se asusta y detiene el auto y paran y después para detrás de ellos una camioneta que también traía otros personajes que estaban en el mismo evento y todos ven a este objeto luminoso que se mueve de un lado para otro y el conductor que era un personaje de apellido mapuche les dice es un enchimalén y se ven por acá siempre pero el personaje que iba con ellos que este físico estaba en sus palabras estaba murrado dentro de la van leyendo y le dicen profesor sí sé qué es eso algo que no existe pero usted lo está viendo sí lo estoy viendo pero es algo que no existe pero cómo me dice que usted está viendo algo que no existe sí estoy viendo algo que no existe porque eso no puede existir no corresponde no tiene asidero científico ya pero los condenados pero usted está viendo eso sí estoy viendo eso entonces está ahí sí está ahí qué es algo que no existe pero cómo nos puede decir que es algo que no existe porque es algo que no puede existir ya pero y le insistía está ahí sí qué es algo que no existe y como que no quería mirar y realmente miraba ya pero usted lo está viendo sí qué es lo que le acabo de decir algo que no existe y si ustedes cuentan esto yo mañana lo voy a negar pero por qué lo va a negar si estamos viendo toda esta cosa porque eso es algo que no existe y que no corresponde que o en una actividad científica como la que estemos se hablen de estas cosas porque eso no es real cómo no va a ser real si está ahí sí está ahí pero es algo que no es real finalmente terminaron volviendo a Valdivia y yo encuentro que es un caso muy muy interesante sobre lo necio que puede ser cierta comunidad científica al no aceptar algo que estaba viendo claro exactamente y eso se habla mucho en el libro de Charles Ford de los condenados y bueno que lo tengo que lo estoy mirando acá sin ir tan lejos pues hubo un quiebre de paradigma de repente con lo que hizo Ávila hace muy poco ya vamos a hablar un poco de Ávila también quiero conocer tus opiniones sobre la narrativa de Estados Unidos que la leí en tu libro y me pareció genial pero quiero que me cuentes antes de esto tú tuviste un acercamiento muy joven con el tema del contactismo que lo plasmas en tu libro sí cuéntame un poco antes de contactarme con Mufón Chile con Jorge Anfons de alguna manera del personaje que a mí como que me guió a esta cosa yo no sabía con quién hablar yo vivía en un pueblo en el sur de Chile de 30.000 habitantes en medio de la nada entonces nadie no conocía a nadie excepto un par de amigos que les gustaba el tema aunque había un periodista local que le interesaba en estos temas que era Roberto Fuentes que de hecho fue la persona que escribía en el diario del pueblo y que me prestaba libro y que lo nombro en el libro de hecho y un día en el diario La Tercera viene un reportaje sobre FUPEC Fundación Universal para el Encuestro Cósmico y yo no sabía lo que eran los contactistas y lo fueron pero a mí era lo mismo y venía una dirección y yo les escribí y me empezaron a escribir de vuelta yo tenía 13 años entonces como que me dio un poco de miedo porque me trataban de hermanito y me mandaban mucho y después me empezaron a pedir plata así como que Cheque y todas esas cosas y después uno de los personajes vino a dar una conferencia a Temuco y yo fui a verlo y la conferencia era bastante era muy entre contactismo y conspiranoia UFO el área 51 Majestic 12 el caso Eisenhower toda esa mitología y fue muy interesante pero no era lo que yo andaba buscando o sea yo me acerqué porque no porque no había nada más y a partir de él después leí los libros de yo visité de anime ovni eso era humanidad que es algo que que durante un tiempo yo como que me sentí muy como que rechazaba mucho el contactismo esto tiene que ver esto es como más un fanatismo religioso pero fíjate que ahora ahora como que lo entiendo más porque al escribir dioses chilenos y al hacer esta aproximación mitológica y folclórica al fenómeno ovni entiendo que haya que haya una aproximación religiosa al fenómeno y básicamente es algo que reemplaza paradigmas espirituales en una época en el siglo XX destruyó un montón de paradigmas científicos políticos etcétera sobre todo después de la segunda guerra mundial y en ese sentido la gente hubo como un ateísmo secular dejamos de crear de creer primero en la iglesia y después en Dios en sus distintas facetas pero empezamos a buscar otros dioses dioses que tuviesen que ver con la era nuclear y la era espacial y ahí aparecen los hombres entonces en ese sentido yo creo que cierta escuela del contactismo es una escuela más bien religiosa es un reemplazo de la búsqueda de es una nueva religión que permite respuestas que la religión tradicional no da y que finalmente es exactamente lo mismo es como ver que hay hermanos mayores que se mueven en nubes y que eventualmente tienen poderes sobrenaturales entonces es exactamente lo mismo se habla mucho de perdón disculpa Francisco se habla mucho de que el fenómeno ovni sería aquella aquel elemento mejor dicho que derivaría en la conformación de nuevos sistemas de creencias y eso es lo que estamos viendo ahora absolutamente y quizás por eso es tan interesante el fenómeno ovni porque es algo que lo que hablábamos al inicio tiene tantas es un árbol que tiene tantas ramas de estudio el estudio sociológico el estudio religioso el estudio folclórico el estudio literario narrativo porque hay una narrativa alrededor en la cual uno puede entrar desde lo que ha hecho el cine hasta la literatura de ciencia ficción como la figura del gris ¿de dónde viene? ¿viene del matrimonio de Betty Hill de la primera abducción contemporánea o viene de cuentos de ciencia ficción de los años 30 que trataron porque el gris es una entidad alienígena netamente norteamericana de ahí comienza a importarse el resto del mundo entonces hay una cuestión una creación cultural que es muy interesante de hecho creo que si vamos más atrás se puede asociar al gris con la representación de la muerte también entonces claro desde hace desde hace décadas pues o muchos muchos años atrás se planteaba eso ¿no? algo como que el lado y ahí hay un tema pues como como dicen muchos el exoracismo ¿no? de que por ahí tienen que ver ahí ¿no? estas ¿no? el biotipo ¿no? de esta entidad ¿no? orientándolo pues a un lado negativo ¿no? de toda esta cuestión del contactismo pero del contactismo y de las abducciones y todas estas cosas dentro de del libro nos cuentas también para no desviarnos mucho en el tema este del contacto y del contactismo hablas de tu acercamiento con Sixto Paz en algún momento ¿no? sí cuéntanos eso yo lo entrevisté para una revista juvenil y fue una muy larga conversación la cual le hice preguntas de mi interés pero también preguntas que me pautieron del medio preguntas como divertidas y fue una muy buena conversación y muy larga pero después cuando salió publicada la revista el diseñador hizo una hizo algo que hoy día es demanda hizo un trabajo con fotografía claro le puso su cara con ojos de gris y no le gustó ni reclamó yo en su lugar también hubiera reclamado pero pero claro Sixto Paz de partida Sixto Paz es muy amable es una persona muy muy simpática muy muy afable creo creo que con su cuento yo no comulgo mucho porque creo que como que se contradice muchas veces con lo de lo que lo que ha dicho pero me parece que es una figura fundamental para entender esta variante de la ufología ¿no? esta variante religiosa un poco mística mística religiosa y mística de la ufología sobre todo en nuestro continente porque además es muy latinoamericana sobre la y justo te iba a decir eso porque o sea yo creo que en nuestra generación era obligatorio conocer la historia de un programa ¿no? si no y un montón de gente conocida que yo que se hizo parte del 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 grupo rama pero a ver es muy interesante porque recordemos que Sixto Paz de alguna manera es el responsable de hacer famosa la de alguna manera la casuística latinoamericana ovni a nivel mundial porque Benítez hace su libro ¿no? eso es a la humanidad y de alguna manera todo la misión Rama y Sixto Paz es lo que lleva lo que está ocurriendo en nuestro continente a Europa y le da una visualidad que no tenía antes porque durante mucho tiempo el el monopolio de todo de todo lo ufológico lo tenían los norteamericanos y algunas cosas los rusos después de la caída de la torquina de hierro empezamos a ver más pero pero si hay algo que hay que valorar en el caso de Sixto Paz es eso es y de alguna manera nos sedujo a todos a todos los que tenemos más o menos la misma edad ¿no? éramos niños cuando 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 hablaba Sixto Paz y uno se quedaba mirando en televisión y decir ¿será verdad? finalmente le da lo mismo si era verdad o no era una era un relato era una narrativa religiosa muy interesante sobre donde se mezclaba lo que hablábamos hace un rato ¿no? la búsqueda de algo en que creer sí, sí como un espacio vacío de parte de la parte interna ¿no? de los humanos que trata de conformar de alguna forma con esta nueva realidad que se nos plantea ¿no? Francisco entrando a la casuística sobre el tema humanoides y en cuanto al fenómeno ¿en dónde situaría usted el tema de Friendship? Friendship es si me si me si me permiten un segundo les voy a mostrar bien bueno y aprovechamos en saludar a todos nuestros amigos que están en el chat por favor compartan la transmisión compartan la transmisión déjenos sus likes aquí vemos que hay un nutrido grupo de amigos que se han conectado y están viendo la transmisión en simultánea adelante Francisco ¿estás ahí? la isla Friendship el misterio Friendship comienza más o menos alrededor del año 85 justo cuando hay una hay un hay un caso ovni en Chile que fue muy famoso porque fue filmado en vivo y en directo por el programa Sábado Gigantes de Don Francisco que este personaje esta exportación no tradicional que tenemos en Chile que termina siendo un personaje de toda la televisión latinoamericana ese día a las 3 de la tarde todo el mundo en Santiago vio un ovni sobre la cordillera lo filmó todo el mundo lo captó lo captaron en radares creo que es el es uno de los avistamientos de ovnis más masivos de la historia de Occidente porque además fue transmitido por televisión ese supuestamente ese ese ovni esa aparición es anunciada a través de de un grupo de radioaficionados que empiezan a decir que hay una una especie de hay una isla en los canales de Chilotes donde viven unos personajes de túnicas blancas muy rubios y que serían los serían habitantes serían extraterrestres supuestos extraterrestres de estrella sirio y que ellos anunciaron a través de la de radio comunica de radio de radio aficionado que que iba a aparecer este ovni ahí comienza una suerte de búsqueda de qué es la isla French de dónde viene qué sabemos de la isla French básicamente es una isla que no aparece en los mapas pero que está frente a la isla grande de Chiloé en la cual vive gente de de piel muy blanca que visita eh eh el tanto el continente y las islas y compra alimentos y también hay han sanado han curado a personas del cáncer este esta historia este mito contemporáneo comienza en en 1900 en 1985 sin embargo este es un libro publicado en 1979 muy difícil de encontrar que se llama abordaje al caleuche que es un libro sobre mitología chilota eh pero reporteada gente que vio elementos sobre naturaleza y fíjate que en este libro hay un montón de historias de la década del 40 y 50 y 60 de gente que ya en esa época eh dice haber haberse ido a una isla secreta en los canales chiliotas donde gente rubia aria eh les daba riquezas y les daba medicina y incluso hay un caso que a mí me gusta mucho que lo yo lo no 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 el nombre de un personaje que está 15 años viviendo en esta isla pero cuando vuelve al continente se da cuenta que solo pasaron 5 años y para los chilotes esta versión antes de llamarse friendship lo llamaban ciudad de los cesares hay un hay una yo creo que friendship es una versión contemporánea del mito de la ciudad de los cesares que tiene otro nombre ahora pero que nunca se ha podido comprobar si realmente estos personajes porque son de dudosa procedencia eso no se sabe si son eh digamos algún tipo de 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 digamos que tengan familiares en relación de origen alemán o que sean procedentes porque me parece que hay un poco de eso ¿no? a eso voy porque también porque ya hay una mezcla de colonia dignidad con unas cuantas cosas ahí exactamente hay fíjate que hay 3 hay 3 yo diría que hay 4 4 3 o 4 versiones que pueden interpretar del mito bueno ya hablamos de la versión ufológica ya hablamos de la versión mítica y ahora está la versión de la versión conspiranoica segunda guerra mundial es un hecho que después de la segunda guerra mundial Chile y Argentina nos llenamos de de personajes de que escaparon del tercer rey eh ya Chile llegaron a al al centro a la zona centro en lo que es colonia dignidad yo recomiendo ver mucho una serie documental que está en Netflix donde explican todo lo que es como una pero además hubo otros otras otras repartidas de 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 agentes nazis que llegaron sobre todo al sur de Chile hay casos de aviadores que llegaron con su Messerschmitt y aterrizando y después de la y meses después de la segunda guerra mundial comienzan a aparecer los canales chilotes submarinos alemanes que vienen aquí también en Argentina también en Mar del Plata y ellos sabrían habrían habrían refugiado en los canales en los fiólogos del sur estableciendo bases secretas donde huyeron de la persecución de los cazadores de nazis o de los aliados norteamericanos los ingleses que andaban buscando a esta gente entonces es probable es una de las hipótesis que lo que hay que es la friendship porque friendship era el código de no de la flota completa de la crisis marine pero de los submarinos que operaban en el cono sur de los U-Bots que los enviaron a la Antártica a buscar o así bueno la entrada de los polos de los superbóreos sí sí exactamente entonces el código de estos submarinos que se perdieron efectivamente que algunos llegaron en Argentina y otros al sur de Chile era friendship y esta otra teoría que a mí yo la encuentro incluso más fácilmente porque más antigua cuando llegan los españoles a Chile estoy hablando del siglo XV XVI los jesuitas llegan a la zona a la zona que hoy día es Temuco Borobo a Temuco y escriben que en en esa zona habían mapuches rubios y que tenían y que ocupaban iconografía nórdica que ellos recordaban venían llegando de Europa por lo tanto recordaban de la Gotlandia de todo el norte de Europa entonces en los escritos de un jesuita cuyo nombre no recuerdo pero que aparece en el libro él 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 habla de estos mapuches rubios y que recordaban mucho a los vikingos ¿Viviana? ¿Me escuchas? Sí creo que se cayó la conexión ahí de Francisco vamos a esperar un ratito Sí, sí está media mala la conexión ¿no? A mí también me pasó tuve que reiniciar Bueno mientras resuelve el problema vamos a ir saludando a todos los amigos que están en el chat Alexander Christian Rowey El Truchitril Hola Sigrid Lazarus Carlos Antonio Cuentas Pinedo BFP Unlimited después bueno Christian Rowey perdón Christian Rowey que el día de hoy está de cumpleaños está haciendo un saludo para ti Feliz cumpleaños yo la semana que viene cumplo el once Oh mira vamos a vamos a festejarlo seguramente virtualmente María Luisa Rufo Cecilia Urbina que está por aquí David Hola Cecilia Eduardo Munguía después está Edu Palma Matías LPDA Verónica FS Marco Antonio García Viviana Muñoz Borges ¿Quién más tenemos por aquí? Rodrigo S. Lagos A ver A ver A Croto Aprovechen para para hacer alguna preguntita si quieren Claro que sí claro que sí y bueno creo que ya estamos nuevamente con Francisco todavía no en cualquier momento seguramente recuperamos la 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 señal con él y bueno les voy comentando a todos los amigos que están interesados de verdad y les digo este libro el libro Alienígenas Chilenos es un libro muy muy bueno muy interesante me gustó mucho me gustó bastante justo le estaba comentando en off a Francisco que bueno pensamos casi de la misma forma tenemos la misma óptica con relación al fenómeno es por eso yo creo que me gustó tanto como ya lo escucharon al principio Francisco bueno dentro de la introducción también nos hablaba de su pasión por la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y no solamente eso sino que el trabajo investigativo que hizo incluir algunos casos que están dentro de la como visión chilena ¿no? de los pueblos originarios o sea hace que este libro tenga ciertos ingredientes que llaman mucho la atención y que de hecho que van a disfrutar de una muy buena lectura ya saben Alienígenas Chilenos y justamente Francisco que ya se reintegró ¿nos puedes decir dónde lo podemos ubicar? ¿está en Amazon? Sí oye qué misterioso que se cortó esto cuando uno habla de ciertos temas te juro que de repente a mí me pasó también me dice a mí me pasó hay un problema en su ordenador y se reinició solo bueno eso suele pasar suele pasar disco duro para grabar todo lo que tengo para que no se pierda nada estábamos hablando de antes de cortar del tema de los mapuches rubios bueno y la leyenda que cuentan los jesuitas es que una colonia de estos mapuches rubios que supuestamente habrían sido vikingos porque llegaban en barco en forma de dragón fíjate se habrían ido se fueron hacia el sur hacia los canales australes entonces también la posibilidad de que haya habido una colonia de vikingos porque no los vikingos ya hay pruebas concretas de que llegaron a Norteamérica eran tan eran tan buenos exploradores que es muy probable que hayan bajado la leyenda del dios Quetzalcóatl por ejemplo de los aztecas que un hombre barbudo dentro de una serpiente que un hombre barbudo dentro de una serpiente un vikingo dentro de un drácar y así que ese es la otra el otro pie que a mí me parece que es uno de los de los mitos ufológicos más interesantes que hay en Chile hay un hay una gran influencia ahí también con el con el digamos la connotación alemana ¿no? porque incluso hay muchos casos como el de Billy Mayer también donde él también sitúa que los seres habían hablado en un en un alemán ¿no? en un animal antiguo y en el caso de Freysius también entonces creo que ahí hay un componente ¿no? un patrón digamos que es para para tomar en cuenta absoluta incluso yo recuerdo que hace muchos años vino Ernesto de la Fuente a Argentina yo lo entrevisté tengo fotografías incluso el reportaje que le hice donde él alegaba haber tenido cáncer y que estos seres lo habían cuidado pero jurado pero que él lo había rechazado en un cierto momento porque sabían todo de su vida con quien se juntaba donde iba y como que él siempre se sentía observado y que eso le dio como un poco de que había perdido digamos su autonomía o su privacidad también ¿no? y que eso le 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 un poco rechazo y en estos extraños seres digamos ¿no? que nunca se sabe si realmente fue real o tiene otra connotación como dijimos ¿no? de origen bueno de estos alemanes no de estos arios sí sí así es eh Francisco dentro del libro también nos hablas de la búsqueda del alienígena chileno ¿no? sí el alien chileno el dios en busca del alien chileno así como lo mencionas ese capítulo tiene que ver con un montón de manifestaciones de cuál es el alienígena chileno así como el gris el alienígena chileno el alienígena norteamericano por excelencia cuál es entonces ahí parto por el norte por la figura del gigante de Atacama ¿no? que de alguna manera ahora este año alienígenas ancestrales de History Channel lo hizo famoso en todo el mundo pero esta figura ¿no? el este 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 geoglifo enorme que queda al frente de 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 Iquique que tiene una forma humanoide muy particular y que no tiene la fama de las líneas de Nazca a pesar de que es más grande que las líneas de Nazca y es más inquietante y yo lo uso de símbolo de hecho está en la portada del libro de lo que es entonces ahí empezamos a a viajar cuál es el tipo de alienígena que se ve en la zona centro que es un ser más peludo más velludo los duendes del del sur el anchimalén en Mapuche y y si no mal mal recuerdo hay un caso final de 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 que yo cuento de de los distintos tipos de alienígenas y de ovnis que se ven que se ven en Chile una búsqueda de darle una suerte de una suerte de identidad no es que no es que haya un alienígena chileno ni que haya un alienígena que sea especialmente que aparezca especialmente en Chile pero pero sí es como una armar una suerte de bestiario UFO este es el tipo de de ser que que más ven los más ven los testigos y si me preguntas no tengo la respuesta porque es un libro yo lo digo al inicio este libro no tiene no tiene respuesta tiene pregunta otro detalle también que me parece significativo que nos hablas de el área 51 chilena sí sí y que has recogido datos que me parecen muy muy interesantes a ver cuéntanos un poquito de eso mira eso yo cuando era niño mi papá es agrónomo y tenía y trabajaba en una empresa agrícola y los camioneros que iban al norte siempre contaban historias de que veían luces en el desierto y que habían visto y yo me recuerdo un amigo de mi papá dijo no yo estaba cerca de Antofagasta y había un cerro que se abría y salían luces y se quedó esa historia en mi cabeza y un día yo creo que Dios es guionista pasan cosas muy raras yo voy viajando a presentar un libro a una novela a una feria de libros y llamo por una aplicación a un taxista que me lleva al aeropuerto y íbamos hablando y fue era una época en que Chile estaba en problemas limítrofes con Bolivia había un diferendo en la haya y estábamos escuchando en el camino al aeropuerto estábamos escuchando noticias y había alguien en la radio que decía claro no hay que descartar aunque es muy imposible un enfrentamiento bélico con Bolivia con Perú entonces este personaje que iba manejando me dice usted sabe que si nos vamos a la guerra con Bolivia Chile ganaría la guerra en 10 minutos y le dije ¿cómo sabe usted? porque yo soy suboficial de la fuerza aérea y me muestra su carnet los F-16 se demoran no sé cuánto en llegar me explica sabía mucho de aviones y después me dice pero no es pero además en el norte hay cosas muy raras y yo dije ¿pero qué tipo de cosas muy raras? no cosas secretos que hay y usted sabe me dice que hay una hay una base secreta y yo no lo estoy diciendo por rumor porque yo la vi y justo me viajaron al aeropuerto y yo le dije ya pero no es que no le voy a contar porque yo fui militar y me puede saber todas esas cosas ya le dije ¿sabes si alguna vez me quiere contar? esta es mi tarjeta y le entregué una tarjeta yo fui volví como a las dos semanas tengo un llamado en el teléfono un mensaje que era Hernán que era el taxista me dice no es que me cayó bien cuando hablamos y resulta que cuando llegué a mi casa mi hermano estaba leyendo un libro suyo y un libro que se llama Logia que es una novela y y ya pues le quiero contar la historia porque la tengo mucho la tengo guardada hace muchos años y básicamente él me cuenta que cuando él trabajaba en Iquique en la base de la fuerza aérea de Iquique una noche los llevaron al desierto profundo a dejar pertrecho a un lugar que él no tenía idea que existía él dice nosotros nos estaban buscando unos camiones nos llevaron al desierto llegamos a una montaña y de repente la ladera de la montaña se abrió y había un aeropuerto subterráneo y en el aeropuerto habían habían aviones extraños ¿qué tipo de aviones extraños? aviones que tenían forma de triángulo y eran negros y había muchos no solo habían chilenos también había gente que hablaba en inglés y gente que hablaba en otros idiomas y yo cuento esa historia y ha pasado con ese capítulo ha pasado una cosa muy 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 que algún día espero retomar porque yo después llamé a la fuerza aérea de Chile y pregunté por el caso me dijeron no si es un mito eso no pasa nada después nunca me devolvieron los llamados y yo entrevisté a un camionero también y como que había visto cosas pero cuando el libro aparece en Facebook no en Instagram me escribe un personaje me dice ¿cuál es su correo electrónico le quiero contar algo? se lo doy este personaje era un piloto de Lanchile de Latam Lanchile Latam es como lo mismo que llevaba 20 años volando al norte me decía todo lo que lo que le dijo ese personaje es verdad todos los pilotos de Latam cuando vamos a aterrizar en Antofagasta al dar la vuelta sobre todo en los vuelos nocturnos se ve un lugar en el desierto que se ilumina y salen luces muy rápidas y que no se ven en el radar no se reflejan son objetos muy veloces y después un día me llama hace menos de hace un año estábamos en pandemia me llama un personaje que es un escritor de Antofagasta al que yo conozco me dice te quiero contar algo y él me cuenta bueno él es hijo de un oficial de la fuerza aérea y no es un oficial cualquiera era un su papá era edecán de Pinochet y me dice mi papá cuando se cura me cuenta historia y la otra vez lo fui a ver y nos emborrachamos y yo le conté tu libro y me dijo que le leyera el capítulo y yo le leí el capítulo y me dice yo toqué los triángulos negros que salían de esas y que eran no sabemos que eran no eran aviones tripulados pero era una tecnología rara que se estaba probando que no era chilena y que había que en esa instalación supuestamente es parte de un proyecto multinacional y que él vio lo que él llamaba triángulos negros y en esa zona está llena tú hablas con un montón de pilotos porque después he seguido esta historia y he entrevistado a otros pilotos en off y en directo que me hablan de los triángulos negros que vienen de esta supuesta que la llaman el área 51 chilena porque tiene esa cosa mítica de una base militar en el desierto subterráneo pero debe tener otro nombre pero mucho más comercial llamarle el área 51 chilena como que te queda el tiro y ese ese tema lo que aparece en el libro es solo la punta del iceberg de lo que a mí me ha llegado después y me ha llegado por Facebook por Instagram por redes sociales por gente pero sería sería un área de prueba de proyectos de prototipos de de algún tipo de aviones de algún tipo de tecnología si a mí si tú me preguntas qué es yo a ver a mí me gusta mucho el libro de la anilla del área 51 donde básicamente ella lo que habla de que el área 51 no sabemos si hay ovni o si hay alienígenas pero sí hay especulaciones pero sí que es un área donde se prueban tecnología secreta para la fuerza aérea de Estados Unidos yo creo que Estados Unidos debe tener no solo en Chile en distintos países bases conjuntas para probar esta tecnología en países aliados de la esfera occidental de hecho que eso yo estoy casi seguro de eso y después vamos a conversar sobre sobre la actual narrativa de Estados Unidos y esa relación que podría tener con las tecnologías exóticas y el fenómeno ovni o sea piensa lo que ocurrió en Bélgica en la oleada de los triángulos negros que coinciden cuando precisamente cuando Estados Unidos estaba probando los aviones stealth que eran aviones triangulares con luz sí claro que sí tú recuerdas cuando recogiste esos testimonios más o menos de qué fecha dataron a ver yo a este personaje lo conocí en el 2016 y él había esto le había ocurrido 10 años antes era el 2006 más o menos no mucho igual no mucho no Viviana tú te acuerdas del caso Cutralco de qué fecha era el caso de Cutralco no no me acuerdo exacto la fecha podría ser más o menos porque el caso Cutralco bueno yo lo escuché de mi gran amigo Carlos Vales él estuvo detrás de la investigación de este caso y nos cuenta también bueno que varios estivos grabaron el objeto que el objeto tenía unas características ¿no? muy interesantes hablaron de algo negro ¿no? que generaba como una especie remolino y que más o menos era no sé si fue por el año no sé si fue el 2000 o por ahí más o menos y digamos aproximado a lo que él le está contando también porque es una fecha más contemporánea claro y me hizo recordar mucho a estos a esta tecnología exótica ¿no? aviones que podrían confundirse fácilmente con un con un objeto no identificado propiamente dicho ¿no? yo conté la anécdota esta del bombardero B2 que vi cerca de acá volando a muy baja altura de noche y que bueno o sea si una persona que de repente no conoce el conocimiento de lo que era o lo que estaba volando fácilmente puede confundirlo lo podía confundir con ovni no sonaba una cosa gigante ¿no? con algunas luces de posicionamiento entonces uno dice oye ¿qué es esto? ¿no? pero bueno tiene una respuesta más terrestre digamos y bueno y Estados Unidos y Rusia han usado la paranoia ovni para probar aeronaves o sea el A-12 y el U-2 eran durante la guerra fría no iban pintados iban de de color plata para y les ordenaban volar contra el sol para provocar efecto si los veían desde tierra no parecieran aviones sino que círculos o cruces voladores me parece que es una estrategia muy muy válida de la guerra fría y y un montón de prototipos se probaron y se disfrazaron en vuelos nocturnos con luces muy potentes para que si alguien los veía pensaran que era una una nave una nave extraterrestre bueno está la hipótesis Northrop respecto del caso Roswell que podría ser un bombardero B49 como que las fechas no coinciden pero la forma del objeto de Roswell sí coincide con el B49 claro no hay varios hay varios dispositivos de última tecnología que se pueden confundir ahora vemos por ejemplo este el X 47B ¿no? de Northrop que bueno prácticamente es un OVNI si uno lo ve en perfil no es un OVNI es un OVNI o sea no hay vuelta a quedarle entonces yo cuando escribí el libro me acuerdo que lo había conversado con Rodrigo Bravo que es bufólogo aeronáutico que es piloto y oficial del ejército y yo como que agarré la teoría de que todos estos encuentros que habían tenido los pilotos de la fuerza de la naval norteamericana con OVNI tenían que ver con pruebas de los drones hoy día no estoy tan seguro hoy día creo que la cosa va para otro lado no sé si son extraterrestres si es tecnología inusual es una tecnología que va más allá que a lo mejor son los chinos no sabemos a ver no sabemos lo que sí tecnología oculta digamos porque sí ya lo que lo que se nos muestra de una forma oficial ya es sorprendente no nos imaginemos que deben tener que desconocemos ¿no? porque son proyectos secretos yo te digo más que tecnología oculta podrían ser configuraciones totalmente inusuales de dispositivos como como lo que es la gran posibilidad que se maneja ¿no? de que estamos frente a un episodio ¿no? de espionaje con el uso de drones de tecnología muy alta sofisticada sofisticada ¿no? que tienen características totalmente diferentes a lo que se conoce ¿no? absolutamente puede generar una una especie de ¿no? confusión en el testigo en el perceptor en este caso y que bueno nos hemos dado cuenta que a pesar de que muchos de los de los avistamientos que han bueno que han sido yo creo que los principales los principales testigos fueron pilotos altamente calificados y entrenados no por la condición esta que está ligada con la falacia de la autoridad podemos nosotros ¿no? tomar como ciertas todas las versiones que vienen desde ahí ¿no? puede puede haber puede haber algún tipo de confusión por parte de los pilotos y lo hemos visto con un caso que es muy significativo el de Ryan Graves ¿no? que bueno ya lo hemos tocado en en su oportunidad ¿no? pero cuéntanos un poquito ¿cómo Francisco tú tomas esta narrativa que viene de los de en este caso de los Estados Unidos en torno al al tema UAP lo detallas un poco en tu libro y bueno aprovecho también la oportunidad en saludar a Rodrigo que se está sumando al panel ¿cómo está Rodrigo? ¿qué tal? un gran abrazo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal Rodrigo? Buenas noches hola ¿qué tal? Buenas noches Rodrigo ¿cómo estás? muy bien de la reunión del 28M estaba urgidísimo por entrar al programa ya todos felices y contentos están todos sintonizando acá aca futbológico así que adelante sí estuvimos con Rodrigo el otro día estuvimos conversando cuestiones muy interesantes hace dos días estuvimos todos con Rodrigo así es a ver lo que te decía hace un rato cuando yo cuando yo escribía de la reunión chilena venía de largas conversaciones con Rodrigo Bravo y ambos éramos de la teoría de que se trataba de pruebas secretas de los propios norteamericanos que estaban haciendo competir su F-18 con el Pegasus con el X-47 pero yo creo que hoy día la cosa va para otro lado yo creo que efectivamente es una tecnología que los gringos no tienen idea de dónde viene que es una tecnología disruptiva como dicen disruptiva nueva que perfectamente puede ser de retroingeniería de algo que recuperaron los chinos los chinos tienen yo creo que la investigación ufológica de lo que han hecho los chinos en forma muy secreta los últimos 60 años y los rusos también y los rusos nos va a dar mucha sorpresa los rusos también y así como a mí no me extrañaría que fuera tecnología recuperada y usada para desarrollar drones aeronaves no tripuladas porque además los movimientos que tienen es casi imposible que haya alguien por lo menos un humano dentro no soporta y algunas no detectables algunas no detectables porque existe ahora tecnología que puede también simular en un radar como posiciones claro posiciones fantasmas ¿no? como que claro como que están en diferentes partes o posiciones que en realidad no están para confundir justamente y tampoco hay que dejar de lado que a los Estados Unidos le conviene que ocurran estos fenómenos porque tiene una excusa para para pedir al Congreso más financiamiento de desarrollo armamentístico o sea recordemos a ver Estados Unidos comenzó el proyecto F-35 que tiene como 20 años que este casa que ha sido un desastre que no ha funcionado como pensaban que ha sido extremadamente caro y que los tienen bastante por debajo de frente a los desarrollos aeronáuticos que está haciendo China y está haciendo los rusos en este momento entonces necesitan buscar justificación para financiar desarrollo de reemplazos para el F-35 y esto pedir más presupuesto también o sea a mí me parece que oye hay aeronaves de procedencia desconocida que están amenazando nuestro espacio aéreo así es necesitamos plata claro ahí está para justificar la parte del presupuesto no solamente eso sino que también utilizando el fenómeno lo que están haciendo indirectamente es y bueno esto te lo digo pues con una una deducción que a lo largo del tiempo lo hemos estado conversando aquí podrían estar tapando deficiencias en el aparato de la defensa por ahí a mí no me extraña hablé del espionaje hablé del espionaje y bueno es una gran posibilidad que eso esté ocurriendo recordemos hace muy poco tiempo la burla que le hizo la compañía de aviones rusas Sukhoi a los Estados Unidos que presentó el jaque mate con una con un afiche muy significativo la portada de uno de los ovnis del pentágono con un caballito que mostraba y que decía les decía jaque mate y era el nuevo Sukhoi que tiene esta compañía rusa y que de alguna manera va y le da yo creo que un amplio y mayor margen de diferencia en cuestión aeronáutica a los activos pues que tiene Estados Unidos hablaste bien del F-35 considerado como un fiasco pero eso no quita ojo que el fenómeno esté ocurriendo no para nada yo creo que que se relaciona con todo desde el fiasco del F-35 hasta estos desarrollos que están haciendo Rusia y China que básicamente son las grandes potencias militares China se está armando de una manera que a mí me asusto se las traen los chinos claro como decimos la guerra fría tecnológica que ahora también se está enfocando pues en una carrera aeroespacial pues aeroespacial todo el mundo quiere salir de la tierra y se olvida de los problemas que tenemos aquí bueno vamos a darle pase a Rodrigo que está por aquí con nosotros Rodrigo a ver cuéntanos que le puedes preguntar a nuestro amigo Francisco y de ahí nos vas a contar sobre la reunión del 28M que parece bueno felicitar a Francisco por su trabajo que ha logrado refrescar un poco o bastante diría yo el tema de la inquietud por los no identificados a partir de relatos que son sumamente interesantes ahí en su libro una de las historias me la contó directamente me acuerdo cuando estábamos en Alfaguara que me impactó bastante este científico chileno ahí que tiene un encuentro cercano con avistamientos Rodrigo ¿sabe quién es? Rodrigo ¿sabe quién es? sí yo lo encontré notable que lo hayas colocado de verdad y con la siguiente producción y estar dando cuenta de un tema que hoy día que hoy día estamos en un almacijo de varios elementos que se han nombrado acá por una parte el tema de la defensa por otra parte esto ha motivado también a varios investigadores a preocuparse también por los no identificados ¿no? y hacer una especie de híbrido ¿no? lo que ha pasado hoy día con Avilo Ebi y el proyecto Galileo que incorpora a Luis Elizondo y a Chris Mellon eso le da una connotación sumamente ufologizante eso ya y como que marca ¿no? marca una una línea y vamos a ver qué en qué van a culminar todos estos proyectos qué va a pasar con estas detecciones estas investigaciones a gran escala que van a comenzar ya prácticamente el próximo año y yo encuentro que esto empieza a refrescar también el ámbito donde se entrecruza todo se entrecruzan los intereses de tipo militar hasta el interés científico como bien dice Richard el fenómeno todavía sigue cundiendo los ovnis siguen apareciendo y entre medio de esto yo creo que sí el proyecto Galileo como bien dice Avi va a contar con unas tremendas tecnologías deberían tener por lo menos algún tipo de data interesante de poder discutir pero estamos en un momento histórico de todas maneras histórico lo que estamos viviendo es decir hay un revuelo hay unas ganas de poder participar activamente por parte del mundo de la ciencia de manera mucho menos prejuiciada a lo que era antes y ahí todas las obras que se están construyendo a nivel literario yo creo que van a contribuir y tienen que reflejar este momento y la presencia ovni que está cada vez vale la redundancia más presente ¿no? sí los avistamientos se están dando en todo el mundo de una forma cada vez más frecuente pero fíjate que lo hablamos con Rodrigo el otro día el interés público nunca se ha ido el interés la prensa creo que se ha incrementado se ha incrementado la agenda va para otro lado pero 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 el interés público nunca se va siempre hay exacto siempre que ocurre algo llama la atención y tú lo ves hoy día en redes sociales sí la cantidad de canales sí en los medios de comunicación en los medios de comunicación ya se se ha insertado porque antes era como que se tomaba chiste a burla ahora no ya se ven más en los noticieros y en diferentes medios donde el tema se habla de una forma ya más seria incluso a veces están los periodistas colegas que están hablando en cámara y de repente están viendo una panorámica y pasa por detrás un objeto que ellos mismos ven y se sorprenden porque dicen ¿qué es eso? no es un avión es un objeto ovalado bueno ha pasado que en Argentina también porque ha quedado documentado eso sí pero también están los falsos positivos que abundan eso sí es un detalle que no podemos dejar de mencionar pero yo creo que incluso lo más interesante es un poco subrayar lo que acaba de decir Rodrigo que hayan personajes como Avi Love que en el fondo o lo mismo que JJ Abrams que hace una serie llamada UFO y pone su prestigio y su nombre para para hacer una serie documental sobre la historia norteamericana UFO creo que hay que hay harto valiente que está saliendo del closet ufológico y que está y académico y que tienen un peso académico entonces ahí tiene más una connotación mucho más profunda más seria sin lugar a dudas bueno Francisco cuéntanos un poquito tú también dentro del libro hablas sobre bueno hablamos del área 51 hablamos del Anchimalen el Anchimalen hablas de de otros seres también que que podrían estar dentro de la cosmovisión que tiene el pueblo chileno duendes y otro y otro y otro y otro tipo de seres que nos puedes contar sobre eso en el sur hay una criatura que se llama Trauco que es un que creo que también está en el sur de Argentina que es un que es una especie de duende de pequeña estatura que que tienen la mala costumbre de de entrar a los dormitorios de las señoritas y y básicamente fecundarlas es como atrevido es un atrevido personaje atrevido lo curioso lo curioso del personaje del 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 Trauco es que una suerte de versión mitológica de la de las abducciones un pesar de pequeña estatura que aparece de noche que visita los dormitorios y que realiza experimentos de todo tipo entonces claro el el capítulo que toma el Trauco es eso hace un por qué por qué nos parece plausible creer en las abducciones y nos parece que un un fenómeno como el Trauco es folclor si básicamente es el mismo modelo mítico narrativo y sociológico y a partir del del mito del Trauco yo empiezo a a investigar y a y a buscar eh duende el duende como 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 una figura del sur como una especie de alienígena chileno y me encuentro con esta niña con una fue una de estas cosas realmente bonitas que pasan yo estoy estoy presentando un libro infantil un libro para niños en un por el ministerio de cultura en una escuela rural de la zona de de Panguipulli y de repente le digo a estos niños de que tenían nueve o diez años que empecemos todos a contar historias de de miedo porque a todos nos gusta el miedo y como que al principio entonces ya pero cuéntenme cosas que ustedes han visto y de repente una niña me entrega un dibujo de un ser que él que ella vio ese ser y la vio con su hermano y yo le empiezo a decir ya pero cuéntame esta historia y claro y que el abuelo también decía que había había caído de una estrella y vivía en los volcanes y era un ser completamente negro con los ojos amarillos y que ella lo había visto en el verano cuando se quedó con su hermano en su casa un día los animales empezaron a ver locos y ella vio que esta criatura se paseaba por fuera y me la dibujó y todo y era son esas historias que te aparecen de la nada casi fantásticas que tienen un real maravilloso un real fantástico tienen los mismos componentes que uno ve en la actualidad son los mismos componentes pero te lo cuento me lo contó una niña de 12 años con la inocencia de una niña de 12 años se entran los profesores y yo después hablé con los papás y podía contar la historia y aparece el dibujo de ella en el libro no sé si lo tengo a mano el dibujo debería tenerlo por acá en el velador lo tengo guardado no lo tengo en una carpeta pero pero es una es increíble o sea en el fondo es la inocencia y después yo fui a hablar con el abuelo y el abuelo también y que me decía que habían caquita que excremento a estos seres por todos lados y saqué una foto mi hermana que es fraternaria me dijo no, si eso es un hongo pero en la zona le llaman la caquita a los duendes y todos decían que lo veían y la niña me lo dibujaba y que el hermano le tenía miedo pero ella no le dio miedo porque no hacía nada solo miraba y era muy alto y delgado completamente negro con los ojos amarillos y que bajaba a veces de las montañas encuentro que son esas historias que hacen que el mito esté vivo y que sea un ser humanoide que puede tener una respuesta Francisco para usted este tipo de humanoides de personajes ¿cuál sería su procedencia? ¿podría arriesgar alguna hipótesis? a ver yo creo que la hipótesis extraterrestre es la más fácil de todas y por eso se ha convertido en una suerte de comodín yo creo que yo creo que hay que estar abierto a todo a otro tipo de posibilidades también sin descartar la hipótesis extraterrestre cruces dimensionales ahí está el multiverso es una realidad una realidad me encanta la teoría de la realidad de Mónica que hay una suerte de que nosotros el mundo nuestra realidad convive con otras dimensiones pero solo algunos las podemos ver o algunos las pueden ver tal vez sean fenómenos naturales ¿por qué no? a lo mejor son a lo mejor no somos los únicos humanos no somos los únicos seres de apariencia humana que viven en la tierra a lo mejor hay otras especies subterráneas que de repente aparecen que tienen un que a lo mejor no son tan civilizados pero siempre se creyó que estos seres venían de muy lejos de fuera de nuestro mundo aparentemente están más cerca de lo que nosotros pensamos es que todo es que todo puede ser la hipótesis extraterrestre es la más es la más común la más fácil de todas pero hay un montón de otras ¿te acuerdas? el martes Rodrigo hablábamos con Camilo y hablábamos de un amigo arqueólogo en común hablábamos de los seres subterráneos que podrían existir y que tiene su ¿cómo se llama? su diálogo con toda esta estructura esta ciudad perdida que hay en América el dorado la ciudad la ciudad de los Césares y que podrían estar interconectadas también en Viviana lo que ocurre en tu país en Cerro Unitorco que también es un cruce donde hubo muchos casos extraños sudamericana bueno el tema ese los intraterrenos está presente o sea que no podemos dejarlo dejarlo pasar otro detalle también simpático que bueno que nos narras en el libro era yo creo que haces por ahí unos das unos guiños a los expedientes secretos expedientes secretos hemos estado hablando de encuentros cercanos del tercer tipo ¿cómo cómo influye en ti esta serie esta serie en tu en tu en tu faceta pues de guionista escritor cuéntanos un poquito de eso así como encuentros cercanos del tercer tipo yo creo que es la película que nos formó a todos los archivos secretos X es la serie que con la que finalmente crecimos éramos niños en encuentros cercanos y después éramos adolescentes y jóvenes durante los archivos secretos X y los archivos secretos X hay que agradecerle muchas yo creo que la serie de X-File que tenía muchas licencias creativas porque es una ficción hizo masiva la mitología contemporánea ufológica y conspirativa la llevó y y la puso la puso de moda la puso en agenda y a partir del archivo secreto X empezamos a tener un montón de de una andanada de productos bibliográficos y documentales ya no que venían de la no ficción o sea a mí no me no me cabe duda que todo lo que que cuando 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 aparecen los X-Files la década de los 90 nos llenamos de documentales sobre ovnis nos llenamos de libros sobre ovnis es muy parecido a lo que ocurrió a lo que ocurrió hace un par de años cuando History empezó empezó a ser alienígenas ancestrales que de repente ¡pam! hubo un boom de Von Däniken a pesar de que Von Däniken tenía los libros de Von Däniken tienen 50 años entonces son son hitos culturales que hacen masivo estos temas y claro la idea de que el gobierno lo sabe el gobierno lo oculta es muy atractivo el capítulo el capítulo de alienígenas chilenos a chivos secretos claro ahí está el área 51 ahí está la historia que me cuenta Benítez sobre Pinochet ahí está el cabo Valdés y porque mientras se sigue ocultando es como que se sigue seduciendo con el tema manteniendo el misterio claro pero ahí vemos que como se ve estereotipando el fenómeno también es un tema que no podemos dejar de lado esos elementos que de alguna manera conocimos en el pasado se van trasladando mediante los medios en este caso medios masivos y bueno la gente va condicionando el pensamiento sobre el fenómeno no hay un francisco ahora lo mencionaste justo te lo iba te lo iba a preguntar esta relación entre los políticos los gobernantes y el fenómeno tú hablas sobre estas experiencias que habría tenido Pinochet también Simón Bolívar creo que San Martín también don José San Martín y algunos otros mártires de la independencia ¿qué nos puedes contar sobre esto? es curioso la relación que tiene el poder político y histórico de Latinoamérica con el fenómeno ufológico desde Perón hasta Fujimori Fidel Castro incluso Chávez y Maduro en México me acuerdo el nombre del presidente de Brasil que eran muy obsesionados con este tema Simi Carter también Estados Unidos también Estados Unidos un presidente de México también que eran muy creyentes en este tema y claro uno empieza a ver para atrás esta historia de Simón Bolívar que se reunía con estos personajes de ropas brillantes que eran sus maestros secretos que además se repiten con San Martín y se repiten con aquí curiosamente con la logia lautarina que tenía una cuestión cósmica también por ahí y en el caso cercano que tiene el tema en el libro que es esta historia que me cuenta Benítez de sus reuniones con Pinochet y que te las contó a ti alguna vez Rodrigo cuando vino a Chile bueno que Pinochet de alguna manera es el personaje más nos gusta no a los chilenos es el personaje más yo encuentro que es el personaje más relevante del siglo XX en el sentido de que marca un antes y un después en nuestra historia una historia muy dolorosa pero tenía esta faceta curiosa Pinochet que se repite también con Franco y con Hitler y con Stalin una fascinación por lo sobrenatural y por el tema extraterrestre y que él haya encargado una la cargó personalmente una investigación gubernamental sobre el caso del Cabo Alde y que de hecho le revela a Benítez que un día antes de un atentado en su contra que ocurre en el año 87 en el patio de la casa donde estaba hacia el cajón del Maipo que además uno de los lugares más calientes en Chile de avistamiento él ve un ovni y que su guardaespalda le habrían disparado entonces y cuando lo cuenta Juanjo Benítez a mí me da mucha risa porque según la versión de Juanjo él le pregunta a Pinochet pero en general usted pudo haber desatado la guerra a los mundos entonces hay una que además es parecido al caso de Fujimori que también él con su con su escolta tiene en un lago en un río en un lago en la selva de la selva o lo de Fidel Castro o la historia de Maduro que también tiene entonces hay una hay ciertos coqueteos del poder latinoamericano con estos temas que no dejan de ser como realismo mágico pero realismo mágico espacial Francisco podría compartir algún caso para usted relevante en cuanto al tema humanoide algo que lo haya un caso que lo haya sorprendido que le haya dejado digamos que tenga ciertos elementos que usted diga este es un caso emblemático chileno ya te dije casos de humanoides chileno a mí el que más me gusta es el que no es tan conocido que es el que les acabo de contar de estos seres que veía esta niña en el sur pero de humanoides el caso de yo creo que el caso más importante de Chile sigue siendo el caso del Cabo Valdés que desde todas las perspectivas donde si bien la versión más famosa es la del propio Cabo Valdés está la de sus compañeros de patrulla que ellos sí dicen haber visto seres humanoides en bajar de estas estrellas de estos ovnis una mujer incluso dice uno el Cabo Valdés el otro ah sí pero estamos hablando del mismo y yo creo que en ese sentido me parece que es el caso más más emblemático de Chile ahora casos famosos de Chile con humanoides a ese nivel no desconozco quizás Rodrigo me pueda ayudar sí recordemos hay reportes los paracaidistas de Maipú también hay un ser grande que se aparece en la carretera que es uno de estos seres largos exacto yo la otra vez estuvimos con una gran amiga que es científica Carla Auber ella estuvo a cargo del famoso telescopio de Sofía de la operadora chilena y ella nos contaba hace un tiempo atrás que junto con unos colegas de la Universidad de Santiago tuvieron avistamiento humanoide ahí en la terma de Colina que es impresionante el caso sí ahí siempre pasan cosas sí es impresionante porque había tres compañeros que se estaban bañando en la terma y de repente ven una baliza de carabineros y ven unas especies de bultos que se empiezan a dirigir en dirección hacia ellos y pasan al lado de ellos unos gigantes con unas túnicas blancas así destellantes unos tipos nórdicos enormes y ian levitando y pasan uno pasa el segundo pasa el tercero y detrás venía la policía persiguiéndolo fue muy divertido y lo más curioso porque Carla estaba en la carpa los colegas de ella estaban arriba bañándose ella abrió la carpa y había unas luces que eran los tipos y pensaba que raro que pasó y bajaron tres de los muchachos salieron de la de la poza y uno tiene un missing tag uno inmediatamente se pierde lo estuvieron buscando una hora y media y apareció así como entre los vilos como decimos acá en Chile y lo único que recordaba este muchacho que él iba detrás del resto de la gente y se iluminó todo el paisaje y no se acuerda además yo creo que ahí algo más pasó Rodrigo recordémosle a la audiencia que por qué los denominamos humanoides porque son un tipo de criaturas con una cierta morfología y conformidad de dos miembros superiores y dos miembros inferiores y un torso con una apariencia entre comillas humana de ahí se lo denomina humanoide pero fíjate que acá en Chile también hay harto caso de objeto que no es sólido pero que tiene comportamiento inteligente sobre todo en la zona de Colbún como criaturas de muy como como esponjosa como de plasma sí como esponjosa sí y de plasma los famosos apagones los robones de luz que le llamaron en Colbún que siguieron apareciendo uff han seguido los avistamientos pero han disminuido pero esa zona estuvo prácticamente acosada entre el año 94 al 96 hubo los apagones de luces que producían inclusive sacaron agua del lago que el el alcalde de Mar tiene la la datación de la cantidad de agua que que le habrían sacado y habían visto los objetos yo me encontré con testimonio de gente que vio los objetos que se colocaban sobre el lago lanzadas de luz y daba la idea como que absorbían agua ese es un patrón también claro muy importante que es el tema del robo de agua o digamos que ha habido muchos casos donde el el objeto se posiciona no en lugares por ejemplo en el campo en estos grandes gigantescos tanques australianos no que aparecen de un día para otro totalmente secos y que tienen un caudal muy grande de agua para no solamente los sembradíos sino también el consumo de los animales oye ahora me estoy acordando de una historia bien curiosa que aparece en la revista de la armada de Chile en el año cincuenta y seis cerca de Punta Arenas el escampavía Yelcho que es un barco muy famoso en Chile que se dedicaba que el que iba a la Antártica un ex ballenero un barco chico cuentan que empiezan a escuchar ruidos mientras estaban fondeados en un fiordo como gente que hablaba del agua y que un ser escamoso trepa al barco y le pega a uno de los guardiamarina y el resto de los tripulantes salen persiguiéndolos con escopeta y el ser grita y se lanza al agua y sale nadando y era un ser anfibio como el de la criatura de la laguna negra y aparece en la revista oficial de la armada de Chile de 1932 el escamado que buenísimo se cuenta la historia que bárbaro una historia cortita 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 si ya seguía apareciendo Marcelo como ya la otra vez nos contó que él conversó con marinos que habían visto exactamente algo similar hace poco tiempo atrás que veían una especie de pez a lo lejos que salía del mar caía salía del mar caía y se empezó a acercar y vieron que era un tipo así escamoso que saltaba y se metía al agua eso eso es un relato increíble que increíble bueno Francisco tengo acá una pregunta de nuestro amigo Juan Cristóbal la ufología debería convertirse en una ciencia dura o asumirse como una narrativa antropológica ¿qué opinas de eso? yo creo yo tengo una opinión bastante a medio a medio camino creo que hay una ufología que a mí me gustaría que empezara a ocupar el método científico es decir que se convirtiera en una ciencia dura pero por otro lado el fenómeno tiene tantas variantes tiene esta variante folclórica religiosa incluso que no alcanza la dura y sociológica y antropológica que no hay que perder que hay que que hay que buscar el relato la gente gente a la cual le ocurren eventos extraordinarios y hay que tratar de dialogar en ese relato de buscar de dónde viene cuáles son cuál es el 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 origen ancestral por llamarlo de alguna manera de dónde viene el posible origen creo que son dos vertientes que son muy complementarias y que y que deberían existir ambas y creo que hacia allá vamos hacia allá vamos yo veo yo veo que que lo que está haciendo Avi Arad por ejemplo es llevar una es convertir no es una ufología porque ya es una exo exobiología bueno debe tener otro nombre pero está pero está llevando estos temas hacia lo científico con una valentía que ya que es inesperada que yo creo que él va a realmente el libro extraterrestre de Avi Loeb va a cambiar un montón de paradigmas empezó a cambiar paradigmas y lo que lo que venga de aquí en adelante lo que logra el proyecto Galileo yo creo que va a ser bien histórico muy muy sin dudas sí sí de hecho que sí lo interesante es que Avi Loeb ingresa al por la puerta grande del mundo geológico en un momento muy interesante en un momento donde todo el mundo habla de ovnis donde el pentáono trató de demostrar algún tipo de presencia o manifestación del fenómeno Avi Loeb una persona un científico vinculado a las esferas de gobierno como asesor en materia astronómica es algo bueno que levanta las suspicacias pero no deja de mostrarlo como una persona valiente que quiere que esos condenados de los que estuvimos hablando al principio por la ciencia se dejen de lado y eso es lo que más yo creo que se puede agradecerle a Avi y mira vamos a ver qué pasa con Micho Cacu también estuve conversando con el organizador del congreso en Barcelona le pregunté bueno y qué pasó cómo cómo llegaste a colocar a Micho Cacu ahí en el escenario me dijo que le costó toneladas toneladas porque escribía no lo pescaban no lo pescaban no lo pescaban hasta que sale la noticia del Nimitz Elizondo el 2017 dan a conocer los famosos videos y ahí como Micho Cacu como quiso la visión se agarró un poco de eso y quiso estar ahí en la palestra al principio comentando a partir de que habían datos oficiales con los cuales el tipo se podía apoyar no se quiso quedar atrás sería interesante ver qué pasaba con Micho Cacu ahora y este escenario capaz que se involucre probablemente el Galileo no sé pero hay tipos que han tenido como la visión a partir del contexto histórico se están empezando a sumar y la presencia de él en este congreso es como que causó impacto ¿no? a mí me interesa también por una cuestión casi de morbo cómo va a ser la reacción de la de la ciencia más ortodoxa sí yo pienso lo mismo a todo lo que a todo lo que va a salir con el proyecto de la biblia acá han estado acá más ha estado calladito no ha dicho ni pido un astrónomo acá chileno que es muy hirto ojo que le encuentro que es bueno que divulgue la astronomía pero con estos temas siempre los trata a ver pero ha estado calladito 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 no se ha escuchado y quizás no tenga nada que decir es que es difícil la evidencia es abrumadora también ¿no? bueno como lo estuvimos hablando con Octavio Elchón que él es un astrobiólogo y que bueno que la ciencia dura ¿no? como lo manifestó en una entrevista que tuvimos hace unas semanas está buscando tecnofirmas biofirmas que permitan de una vez por todas ya clarificar todo este escenario ¿no? ¿realmente existe vida inteligente en el universo? eso es una postura que bueno cambiaría todos los paradigmas pues no solamente culturales sociales científicos y bueno una serie de cosas ¿no? voy a aprovechar y saludar a Rodrigo Bravo que nos está nos está mirando el día de hoy aquí y que lo hemos nombrado mucho claro que sí justamente hola Rodrigo le mando un gran abrazo a Rodrigo y bueno ahí también Francisco saludos le está saludando Rodrigo y valiente exactamente después también está Víctor Hidalgo también por aquí un gran saludo para Víctor yo creo que que bueno ha sido una charla pues súper súper buena Francisco de verdad quiero agradecerte pero antes de eso quiero que me digas para ti ¿qué es el fenómeno? voy a voy a colgar voy a colgarme de 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 la entrevista que le hice hace poco a un amigo en común acá con Rodrigo que Javier cierra yo creo que es el yo creo que de verdad es el fenómeno más importante del siglo XX sí sí y que fue una gran frase que nos dijo Rodrigo ¿no? fue como sí exacto sí la frase del bronce no se puede explicar la historia humana sin el fenómeno ovni es que nunca es que nunca está tan presente que nunca pasa de moda o sea está tan presente dentro de 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 la de la especie humana ¿no? que nunca se deja de hablar del tema o sea mientras se siga ese misterio ¿no? de no saber la procedencia y diferentes hipótesis al respecto es que sigue más vigente que nunca es que es nuestro santo grial el santo grial ¿qué significa el santo grial? era la búsqueda de los caballeros de la copa de Cristo ¿no? que hay una metáfora buscar algo más un conocimiento arcano algo que que nos sobrepasa yo creo que que el que el fenómeno el ovni es el es el grial que y que tiene y por eso tiene tantas consonancias religiosas sociológicas científicas aeronáuticas de defensa eh literaria narrativa claro narrativa es 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 algo es algo que es lo que modela modela nuestra civilización ¿no? y de hecho yo no me atrevería a decir que 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 es responsable que podría llegar a ser hasta una nueva religión ¿no? porque de la forma de que alguna persona lo plantean de una forma mística ¿no? eh y ya es como que se ve venir como unas un cierto movimiento que está ahí ¿no? latente exacto no que ya yo creo que hay un movimiento que tomó esa forma en el mundo del contactismo hay unas tecnológicas que podríamos sin ir más lejos tenemos la representación gráfica acá en Capilla del Monte no en Córdoba en Argentina que vemos que es un pueblo que está prácticamente vive del misticismo y que ha adoptado la figura extraterrestre y del ovni como parte de la cultura de los pobladores claro como Chilca en Lima Perú ¿no? claro parte parte de todo el componente que hay ¿no? en el pueblo ¿no? hasta social hasta social de hecho que sí de hecho que sí claro o Bariña o Bariña en Brasil ¿no? casi Roswell exacto y sin ir tampoco más lejos yo creo que ahí está la gran pregunta ¿no? es decir que este fenómeno gatilla quizás la extracción de nuestro mundo simbólico para construir cierta moral también ¿no? yo lo veo por lo que pasó con Fátima directamente y Fátima a mi entender es un caso ecológico así 200% tuvimos la otra vez un muy buen programa justamente con Francisco Morao y claro el profesor el profesor que la danza del sol ¿no? la danza del sol es sobre Fátima y ahí hay componentes que fueron manipulados directamente por la iglesia pero en todo el tiempo el fenómeno se manifestaba de manera muy abierta produciendo un impacto que seguramente quizás esta inteligencia detrás puede haber tenido calculado algún efecto de tipo moral alguna situación que se empezó a construir independiente a los a los hechos pero que tomó una forma entonces ya hay un componente que no es ajeno a la conciencia a la conciencia del hombre a nuestras interpretaciones simbólicas y que esto construye un discurso que hay detrás una moral y una forma de conducir a la especie humana ¿no? eso es bastante interesante porque quizás muchos de estos fenómenos me acordé ahora de una muy místico porque muy místico sí y me acordé ahora de un avistamiento que se produjo al principio de año que me lo reportó un amigo que tomó un video muy interesante de un Foo Fighters a plena luz día acá en el sector precordillerano que es un muchacho que viaja constantemente el video bastante bueno el Foo Fighters está a plena luz día hace movimientos en zigzagueos él coloca a un amigo de él como punto de referencia lo indican pero a posterior me dijo oye me tocó ver otra cosa era vi una una figura desplazándose por ese mismo lugar pero era una figura como humanoide como una especie de velo así medio luminoso me decía si yo fuera católico diría que había la Virgen así lechamente porque para sin olvidarnos que para esa época la Virgen de Fátima tenía la descripción y el dibujo que planteaban los niños los testigos era una figura muy moderna para la época sí sí no estaba flotando en el aire la luminosencia que tenía pero la vestimenta que ellos describen y la dibujan los niños era como muy adelantada al tiempo para esa época exactamente y que hoy en día lo situamos como una figura que podría ser extraterrestre o desconocida exacto claro que sí bueno voy a compartirles un ratito la pantalla para hacer la promoción del libro el libro Alienígenas Chilenos un libro que de verdad estaba contando Francisco no deben dejar de leerlo se van a entretener es un libro muy que tiene muchos elementos muy significativos dentro de de todo lo que es el tema ucológico de cómo Francisco a cómo le nace esta pasión por el fenómeno que de hecho y se lo comentaba mucho me hace recordar a mí a mis años de infancia adolescencia en relación a mi interés sobre el fenómeno lo pueden conseguir por Kindle ahora solamente está creo que por Kindle no Alienígenas Chilenos también está en Google y en Apple para plataformas de ebook ok excelente entonces ya saben no dejen de adquirir un ejemplar de Alienígenas Chilenos de Francisco Ortega de verdad que van a disfrutar mucho de este libro y por aquí tengo también una y no quiero dejar de dejar de compartirles este este trailer de lo que es el libro de una nueva publicación que ha salido el día de ayer me comentabas Francisco es un libro que conjuntamente han escrito con Andrés Alfate ¿no? y vamos a pasar ahí la 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 promoción de este libro que la tengo por aquí van a dar un segundito que voy cuadrando esto para que la puedan ver y ahí nos cuentas un poquito sobre esto antes de de ir cerrando el programa a ver y excelente, cuéntanos un poquito de alienígenas americanos que debió haberse llamado alienígenas latinoamericanos pero la palabra latino era muy larga en la en la etapa, pero no, es básicamente un libro que tiene 30 capítulos, cada uno con dos casos por eso son 60 historias, que es una recuperación casuística de casos emblemáticos desde México hasta la Antártica, donde hay casos en Argentina, hay casos en México Venezuela Brasil y hicimos una recopilación de estas historias contadas como pequeños cuentos incluso con técnicas de la ficción en el sentido de que las narramos con escenas como si fuera una novela y es básicamente eso sentíamos que había no habían había muy pocos libros que tuvieran que ver solo con casuística ovni latinoamericana entonces decisión editorial no pasa nada desde Estados Unidos para abajo y vamos desde desde casos desde historias tipo alienígenas ancestrales como el Dios Quetzalcóatl o el Misterio de la Virgen de Guadalupe que a propósito de Fátima que es muy muy interesante también historias de luces extrañas que aparecen en las crónicas de la conquista española hasta casos modernos como el Cabo Valdés el ovni que habría recuperado Fidel Castro el caso de la isla Roberts que es muy interesante muy bueno que es como que se parece a la película Rival o el caso de Ariña el caso de Fujimori también me contaste sí el caso el Roswell mexicano como el que ocurre en el norte en el desierto Sonora esos son esperamos que bueno ahí nos invitas con Juan Andrés a en Coyame también sí eso dalo por hecho ya voy a coordinar con con el Salfa para tenerlos aquí juntos en una charla ya saben Alienígenas Americanos está disponible en Amazon en versión Kindle lo pueden conseguir desde ahí seguramente me vas a aprender como me sorprendió tu el primer libro que leí de ti Francisco de verdad muy bueno de verdad te felicito muchas gracias tanto así que me has que me has dado y te voy de ahí seguramente te voy a pedir algún tip yo tengo ese bichito por escribir algo ya he estado haciendo algunos pirinos con hace hace muy poco tiempo me pidieron dos amigos que hicieran unas colaboraciones para sus publicaciones y bueno ya las estoy haciendo entonces por ahí algo algo se va a cocinar dentro de poco esperemos pero por favor lo que necesite ya estamos así que así que me molesta nada oye muchas gracias por la invitación por esta mera se nos hizo corto ahí nos podríamos quedado mucho rato más conversando un gusto conocerlo porque había visto el programa y bueno Rodrigo lo conozco de muchos años pero nada un abrazo desde espero que se haya sentido cómodo si no bien muchas gracias muchas gracias Francisco de verdad que ha sido un gran programa una excelente conversación hemos estado abordando diferentes temas yo creo que la gente se ha emocionado ha estado súper súper activa en el chat voy a pasar a saludar a todos nuestros amigos que han estado el día de hoy también quiero mandarles un saludo a a los amigos de de Fujilla es un nuevo el nuevo restaurante donde estoy trabajando a Israel a Jaime a Kiara a todos los amigos que están trabajando por allá y que han estado mirando el programa de hecho que han disfrutado de esta charla tanto como nosotros voy a saludar por aquí por el chat al Cruchitril al Nero del Whatsapp Cyril Lazarus Cecilia Urbina Pauli a la comunidad 28M que ha estado día de aniversario no de aniversario sino que han estado de cumpleaños festejando festejando una reunión de verdad que ha sido muy muy buena y después compartiremos las imágenes de la de la de la reunión a Viviana Muñoz Borges Rodrigo Eselados El Merdiem David Yerena 2510 509 a Rodrigo Bravo que estuvo por aquí Arnaldo Valdivies un gran abrazo Eduardo Díaz también un gran abrazo para ti Pauli también un super abrazo después quien más está Truchitril Chris Rowe que el día de hoy es su cumpleaños por favor un abrazo para ti grande gracias por estar con nosotros Verónica FS Cecilia Urbina Yihad Alexander BFP Unlimited quien más está por aquí José Ventura a ver a ver Soy Tu Gris que bueno que siempre nos está ayudando por aquí dándonos buenas ideas Loreto después quien más está Juan Cristóbal Hernández a ver quien tengo aquí a Matías LPDA Jorge Luis Padilla Calderón no quiero a a Geram 79 Eseni un saludo para ti quien más está por aquí Janet AG acá tengo otro más otro usuario Carolina Yofre también hola Carolina ¿cómo estás? IPA TV Magazine que ha estado nos dice que muy interesante la conversación AF quien más quien más quien más bueno Edu Palma Ricardo R Carlos Antonio Antonio Cuentas Pinedo bueno a todos los amigos que han estado el día de hoy con nosotros de verdad gracias por estar pendientes de esta conversación y agradecer nuevamente a Francisco Ortega por su tiempo Rodrigo Viviana los dejo para que se vayan despidiendo mira mira lo que hablábamos de que el tema está en agenda a ver si se puede ver no 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 a ver Netflix va a ser una serie de seis partes sobre el caso Roswell buenísimo 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 esos son los primeros los primeros grises que aparecieron fue mucho antes que el caso de Bernie y Betty Hill los primeros humanoides y si nos remontamos al libro de Valet el Trinity vamos a ver que hay otros humanoides del tipo insectoide que bueno que ahí está que bueno que es parte del folclor es protagonista dentro de la ufología que bonito es eso que bonito y bueno los dejo ahí para que se despidan a ver Viviana primero bueno agradecerle a toda la audiencia por acompañarnos cada viernes en tan interesantes invitados agradecerle también a nuestro invitado de hoy a Francisco por habernos acompañado y por tan amena charla que tuvimos hoy para todos Rodrigo agradeciendo enormemente esta posibilidad de compartir acá con Pancho que yo también le doy a Pancho la inspiración hace mucho tiempo atrás que tengo mi libro ahí stand-by lo tengo que reactualizar Pancho me va va y estábamos listos bueno pasó algunas cosas pero yo ya lo tengo ya en las puertas del horno así que lo que van a ver ustedes es un poco producto de los chicateos que me hizo Pancho hace un tiempo atrás y realmente interesantísimo siempre conversar cuando se conversa con altura con contenido con respeto sobre todo a la idea y a la inteligencia de nuestros amigos que nos escuchan amigos y amigas que nos escuchan así que un abrazo Viviana Francisco Richard y estuvo espectacular el programa muchas gracias Rodrigo muchas gracias Rodrigo y nuevamente las gracias de verdad infinitas para Francisco y ha sido todo por el día de hoy seguramente el próximo viernes estamos con más proyecto sirio más conversaciones interesantes nuevos invitados y bueno esperemos que ustedes todos los amigos que nos están sintonizando amplíen un poquito más esa capacidad crítica en torno a lo que es la temática OVNI y que bueno no se dejen sorprender por cuentitos que salen por ahí y que bueno día a día inundan las redes sociales nos vemos y esto será hasta una próxima oportunidad cuídense mucho un abrazo que estén muy bien chau chau un abrazo a ver a ver a ver